Yo también quisiera preguntarles Algunas de sus canciones La que haya tenido excelente éxito aquí en Silao, Guanajuato ¿Cuál es? Pues aquí en Silao, Guanajuato Hicimos un tema que se llama Es en Silao Que al parecer Varias de la gente Clicas, esquinas, barrios La conocen perfectamente Y es con la canción que más nos identificamos nosotros aquí Como ahora se van Ellos no se ven Bueno, la gente nos ha dicho Que tú quieres sacar unos temas Muy recientemente La respuesta a eso es que Tratamos de no aburrirnos, verdad Y lo que hacemos Tratamos de que salga al cielo Para que peguen Y peguen Y quedarse A ver, yo también quiero preguntarles ¿De dónde viene, por ejemplo MC Trasca? Pues MC Trasca MC Trasca MC viene desde cuando empezamos a improvisar y todo eso De hecho aquí en Silao Ve he ganado varias veces al primer lugar Ve he aventado a Romita, a León Y es por eso que viene Que viene la panadora MC Trasca Trasca Pues Trasca Trasca es el típico nombre del bautizo del barrio Tú sabes cuando llega uno a la esquina Y sabes que ahí viene, sáltelo Y esto le vamos a decir así Y así se me queda Y para ti, Bone Cuéntame, ¿de dónde viene el nombre de Bone? Bueno, este, Bone Ya lo comentó mi carnal Este, Bone viene también Y tú te salvas, como dice él Del barrio De alguien que siempre te necesita Y siempre te tiene una foto Pues hasta la fecha Bone Se quedó como entre otros, de verdad Pero, este, no hay seguimiento Tan mucho el aprender Que se les fue el avión Ya no hay tiempo Que corran un paso tan lento Make up hits, matching, turn it up AKU Lock, what's going on Algo que le quieran mandar a los chavos Que van empezando haciendo rap Este, pues, este mensaje Es solo por si les gusta mucho Hacer rap, escribir, cantarlo Ser compositores Sigan en este juego Ya que si les gusta Como dice el dicho El que persevera alcanza Bueno banda, pues, este Antes, este No había mucho movimiento aquí en ese lado Este Este, hoy en día Ya hay mucho en sí Yo quisiera hacerle una invitación Más abierta Este, a las chicas Este, falta que se avienten Más chicas en este género Hay muy pocas chicas aquí en Silao Que les gusta este movimiento Y, pues, una invitación A todas esas chicas Que quieran aventarse Este, cuentan con nuestro apoyo Casa Guerrillera Este, lo que podamos apoyar Y echarle ganas Cuando ellos ya saben Así es Así se despiden Los reales guerrilleros Es el bone Es el trazca Reales guerrilleros Silao Guanajuato Representando Yeah Bienvenido No 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 Gracias por ver el video.